Resulta que Sergio Mayer, que bueno, ya nos había contado que va a publicar un libro de su vida, resulta que ahora volvió a causar gran revuelo en México porque comentó que va a incluir todo un capítulo de su historia con Bárbara Mori. ¡Cómo la vemos! Así es, chicas. Y fíjense, justo un momento antes, acaba de contarle a la prensa que apoyaría a su esposa si decide demandar a Netflix por la serie de Luis Miguel, en donde ella es una de las protagonistas, como sabemos, y luego nos confiesa que Bárbara Mori no le ha dado la autorización a él de usar su nombre. A ver, vamos a escuchar lo que nos dijo y ahorita comentamos. Sea mi mujer o no, yo creo que cualquier persona, cualquier persona que su imagen y su nombre sean utilizados sin su autorización no tiene nada que ver si es tu esposa o tu hija. Yo creo que hay temas legales y que no tienen por qué pasar, no tienen por qué pasar sobre los derechos de nadie. Ahorita se acerca a tu libro también, me comentabas que vas a hablar de todo, parejas y exparejas. De todo, de todo. Te vas al tema de Bárbara Mori. Hay un capítulo que dice Bárbara Mori, cómo la conocí y cómo ingresó al medio artístico. Nada más ese permiso. ¿Tienes autorizado para utilizar el nombre? No, es mi historia. ¿Puedes hacer eso? Sí, es mi historia. Nadie puede ocupar tu historia sin autorización histórica. Estoy hablando, no estás escuchando, estoy hablando de mi historia, depende lo que diga. Léanlo para que vean y a ver qué pasa, igual y si me puede demandar. Ay, se contradijo a todos. Yo como digo una cosa, digo otra, ¿no? O sea, que él puede hablar de quien él quiera, pero luego critica que otra persona lo haga como parte de su historia. Bueno, en este caso él dice que va a poner el nombre y todo, porque yo sí sé que tú puedes usar un pseudónimo. Que así ha sucedido. Así ha sucedido. En muchas series y en la de Luis Miguel también sucedió, usaron pseudónimos. Entonces, me parece muy interesante. Yo creo que él no se acordó de lo que estaba diciendo y se enojó un poquito cuando la persona le mencionó que había un poquito de conflicto ahí en lo que estaba contestando. Pero yo creo que no le va a afectar mucho a Bárbara. Eso sí me parece que va a ser como ligero, porque Bárbara siempre ha sido como muy cercana de alguna manera, como que se le resbala. No creo que le afecte mucho, si dice o no. Bueno, ahí veremos. Ahí veremos. Gracias.